Esta mañana, en una marcha pacífica, declarando en asamblea permanente para dignificar el salario de los profesionales del Ministerio de Salud en el Departamento de San Marcos. Trabajadores estatales mostraron su malestar de esta forma. Más que todo, pues que nos reconozcan nuestra labor, lo que realmente significa atención al paciente y todo, y lo que realmente nos pagan por el mismo trabajo que realizamos, digamos. ¿Cuánto personal viene el día de hoy? Vienen todos los médicos del Hospital Nacional y vienen acompañándonos los médicos de Malacatán y los médicos de la Jefatura de Área de San Marcos. Pues que la población entienda que nosotros lo hacemos por una dignificación de nuestro trabajo en sí, no por querer estar perdiendo el tiempo, sino por atención al paciente también. Varios médicos del departamento protestaron en diferentes calles de la ciudad, donde hicieron una manifestación frente a gobernación departamental. Una caminata pacífica declarándonos en asamblea permanente para dignificar el salario de todos los profesionales que elaboramos en el Ministerio de Salud. ¿Qué manda? ¿El personal en la Secretaría? La mayoría, porque como no se puede quedar el hospital sin servicio, solamente quedaron los que están de turno y la emergencia. ¿Qué es lo que se necesita? Pues una dignificación en cuanto al salario que recibimos, ¿verdad? Eso es lo que estamos exigiendo. A toda la población, se le informa tener paciencia en cuanto a las consultas o emergencias, donde no se atenderá hasta no recibir alguna respuesta positiva a sus peticiones. Reporta Luis Fentes.